¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! No digas que no me quieres porque nunca me has tratado Sé que por ese peligro yo te voy a por todos lados Yo no traigo mi circuleta, mucho menos camioneta Pero no es inconveniente si quieres dar una vuelta Cuando estás en el río, pero si quieres saletas Si quieres una saleta es mi amigo el talentero ¡Buenas noches, buenas noches! 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 ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, buenas 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 noches, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches! ¡Buenas noches, buenas noches, buenas noches! ¡Suscríbete al canal!